Bueno, estamos estudiando Historia. Historia. Como ven, yo estoy escuchando a la pobre Infeliz de Ivana. ¿Vos sos el Infeliz de Ivana? No, es ella. Ana está en Misiones, no sé dónde está. La gata con la mía tiene un sobrinito nuevo. Tiene un sobrinito nuevo. Tiene un sobrinito nuevo. Qué emoción, yo también había tenido un sobrino. Mostrá, mostrá, mostrá. Mirá qué sexy que era Liniers. Liniers, oh, un galanero. Y Liniers. Fíjate que está acá, que tiene una cara muy fea. Sí, negros. Bueno, para qué sigo con los partidos políticos. Bueno, podemos encontrar diferenciados tres grupos políticos. Primero tenemos el grupo de la Independencia. Que estaban... Es muy aburrido. Porque, mirá. Creo que vos no podés haber estudiado esa parte. A ver. Bueno, señora, la historia es muy aburrida. Así que si nos trabamos... Es porque está aburrida. Sí, no. Bueno, para qué sigan aburridas. Oh, Dios. Que son las otras escenas. Y pero... Que son las escenas. Pero... A la removes.